Buenas noches, soy Dominic Dune. Martha Stewart por fin ha salido tras su estancia de cinco meses en la cárcel. Su puesta en libertad parece poner fin a un oscuro capítulo en una extraordinariamente exitosa carrera. El ascenso mediático, la caída y ahora la redención de Martha Stewart, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. CRIMENES IMPERFECTOS, RICOS Y FAMOSOS, MARTA STUART Esta mañana el gran jurado federal ha anunciado la instrucción de un proceso criminal por nueve cargos contra Martha Stewart y Peter Vakanovich. Era un sorprendente giro en una historia ya de por sí impactante. La señorita Stewart y el señor Vakanovich se han entregado voluntariamente en el día de hoy y está previsto que comparezcan ante el tribunal alrededor de las tres de esta tarde. Meses antes, fiscales federales que investigaban a un director ejecutivo de Wall Street sospechoso de tráfico de información privilegiada hicieron un asombroso descubrimiento. El gobierno se hizo cargo de sus libros y archivos y encontró el nombre de Martha Stewart en el registro de su secretaria. Dicho descubrimiento desató una avalancha de titulares en los medios. Y una investigación del FBI sobre los asuntos de una mujer que había construido un imperio predicando buenos modales y estilo. Lo que se alegaba era que existía una conspiración. Implicaba a Martha Stewart e implicaba a dos personas más dentro de Merrill Lynch. Y ahora, una de esas personas ha decidido colaborar con el gobierno. El testimonio y los documentos que el gobierno desenterró les llevaron a presentar cargos el 4 de junio de 2003. Y si lograban demostrar sus acusaciones, Martha Stewart podía ir a la cárcel por mucho tiempo. Lo más probable es que sea alguna cárcel de verdad y no un centro de rehabilitación. Ese veredicto destruiría la tan pública imagen de una mujer que ha vendido cientos de millones de dólares en artículos Martha Stewart. El problema con el que ella se tropezó fue que esa no era la Martha Stewart real. Era una imagen de marca y en la vida de Martha Stewart esa imagen era tan real como que existe una verdadera tía Jemima o una verdadera Betty Crocker. Siempre he sido admirador de Martha Stewart y del tremendo éxito que ha logrado en su vida. Resulta que además soy amigo suyo. Hace un par de años estuve almorzando en la terraza de su impresionante casa en Maine. Una casa que había sido propiedad de Edsel Fork. Mientras bajaba la vista hacia el puerto lleno de yates que hay más abajo le dije Esto es fantástico, Martha. Y ella me dijo, sin indicio alguno de jactancia, hace 20 años servía comidas a domicilio. Es evidente que Martha ha llegado muy lejos. Aunque Martha Stewart se encumbró al éxito vendiendo una imagen elitista del confort protestante anglosajón, no había nacido con una cuchara de plata en la boca. Básicamente conviene tener en cuenta que Martha Stewart no nació precisamente en Greenwich. Lejos del césped impecable del Connecticut de clase alta. Martha Costaira nació en Nueva Jersey, hija de padres católicos polo-americanos. Martha fue siempre muy creativa. Solíamos jugar en el desván de su casa, jugábamos a disfrazarnos y también jugábamos en su jardín trasero. Los niños del barrio solían llamarla pobre Martha porque tenía que hacerse ella misma la ropa. Siempre estaba arreglando el jardín con su padre. Como he dicho, era muy creativa. Me hizo esto cuando me casé. Es un bolsito, un pequeño tulipán. Jamás pensé que Martha sería famosa como es ahora. Me alegro mucho de haberlo guardado. El hogar de su infancia se parecía a muchas otras casas de los suburbios, cortadas por el mismo patrón. Pero tras la puerta del 86 de Elm Place en Natalie, Nueva Jersey, se fraguaban tensiones que influirían en Martha Stewart hasta bien avanzada su vida adulta. Martha Stewart no vivía en una casa como la de Ozzy y Harriet. Sus circunstancias familiares eran extraordinariamente difíciles. Era una familia constantemente agobiada por el dinero. Tenían muchos hijos. El padre de Martha, Eddie Costaira, instruyó implacablemente a sus seis hijos en las tareas domésticas. Aprendieron carpintería y a cultivar sus propios alimentos. Probablemente en aquella época no les hacía gracia ver que los demás niños salían a jugar mientras ellos tenían que escuchar cómo su padre se explicaba lo que estaba haciendo. Pero la larga valió la pena. La familia de Eddie habría deseado que hubiera sido médico. Pero una interminable serie de trabajos de vendedor hicieron del padre de Martha una figura frustrada, una especie de Willy Loman, con un notorio mal genio. De su padre y su madre aprendió a cocinar. Y de ellos también aprendió a gritar a la gente. Y todo eso lo aprendió en Elm Place, Natalie, Nueva Jersey, cuando tenía unos diez años de edad. En el instituto, Martha era ya un torbellino de energía y ambición. Alumna del cuadro de honor y una de los dos únicos miembros femeninos de la clase de matemáticas. Su lema en el anuario fue, hago lo que me gusta y lo hago con facilidad. Se centraba en lo que quería. Quería una educación superior y quería que le fuera bien. A sólo 20 minutos de Natalie, las brillantes luces de Manhattan le hacían guiños. Estando en el instituto, hizo de modelo para algunas revistas. La publicidad y el dinero le dieron una muestra de lo que era la buena vida frente a la cámara. Martha recibió después una beca para estudiar en el Barnard College de Nueva York. En 1961 se casó con un estudiante de Derecho de Yale, Andy Stewart. Cuatro años después la pareja tuvo una hija, Alexis. Martha tenía 24 años. Pero Martha Costaira Stewart no estaba satisfecha con la vida ni con los ingresos de una madre que se queda en casa. En 1968 consiguió su licencia de agente de bolsa, pasando a ser una de las primeras agentes de bolsa femeninas de Wall Street. Cuando la última tendencia en el mundo era ser agente de bolsa llevando minifalda, eso era lo que hacía ella en Wall Street. Ser mujer en este mundo de hombres maduros no tuvo que ser fácil. Recuerdo aquellos tiempos, los trajes a rayas, los almuerzos con tres martinis en el club, bebidas y acuerdos en el 21. Era un mundo de hombres y tenías que ser una señora con agallas para destacar y ella lo hizo. Tras pasar cinco años en Wall Street, a mediados de los años 70, Martha y Andy abandonaron Nueva York, trasladándose a Westport, Connecticut. Hoy esa población forma parte de la Costa Dorada, sede de algunas de las familias más potentadas de los Estados Unidos. Pero en 1974 era un tranquilo suburbio de clase media alta. Ese año, Martha, de 33 años, abrió un negocio de catering. Y una vez más, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hacía unas galletas muy, muy buenas, que vendía en un minicentro comercial de Westport. La gente, los sábados, iba a Westport a comprar las galletas de Martha Stewart. No era la famosa Martha Stewart, era la famosa Martha Stewart, la señora de las galletas. La historia de Martha Stewart, que comenzó en esa pequeña mesa de cocina de Westport, pasaría a ser uno de los ejemplos de éxito empresarial más extraordinarios de los Estados Unidos. Pero su rápido éxito pronto quedaría eclipsado por un golpe personal que la destrozaría. A mediados de la década de 1970, Martha Stewart y su marido Andy habían cambiado Nueva York y Wall Street por la población de Westport, Connecticut. Martha creó un negocio de catering, y las técnicas culinarias caseras que había aprendido de pequeña junto a su madre, dieron sus frutos. Todos querían que Martha Stewart organizara sus fiestas. La suya pasó a ser la empresa de catering obligada para los más elegantes de Westport. Y Martha no se cortaba a la hora de poner precios, era cara, pero para sus clientes eso la hacía aún más atractiva. En 1982, Martha Stewart publicó su primer libro, llamado Entertaining, un manual de instrucciones para hacer que una fiesta sea divertida y elegante. Al instante estuvo entre los más vendidos, y aún hoy se sigue reeditando. Yo fui el primero que vio el libro. Recuerdo que abrí la caja que contenía el libro y llamé a Andy y le dije, espero que impriman muchos ejemplares porque va a ser un éxito enorme. Ella te daba el guión a seguir si tenías a 50 personas en casa para almorzar, o si tenías a 300 personas en casa por la tarde para un cóctel. Sus libros eran de ese tipo, te hipnotizaban porque hasta entonces nadie había publicado nada semejante. Pero según un buen amigo de Andy Stewart, la vida con Martha no era todo lo que parecía ser. La impresión que obtuve de su marido fue que ella era creativa y una jardinera y cocinera maravillosa, pero además era una persona dura de pelar. No toleraba debilidades, vacilaciones, ni nada semejante. Parecía que los fantasmas de Elmpley seguían rondando a Martha. Ella básicamente recreó el ambiente familiar en el que se crió en Natalie, Nueva Jersey, con un padre dominante, controlador y difícil de manejar, y una madre pasiva agresiva. En el caso de Martha y Andy, esos papeles se invirtieron y ella pasó a ser el padre y Andy Stewart se convirtió en su madre. En 1987, Martha había publicado cuatro libros. Ese año fue contactada por Kate Marth. La empresa quería pulir su imagen vendiendo artículos más selectos. El contrato prometía hacerla muy rica y aún más famosa. En la superficie, al menos, la vida de Martha parecía un éxito imparable. Cuando pones una mesa, cuando rellenas ese pavo, intenta hacerlo primorosamente. Estaba en la cúspide de la fama nacional. Se estaba preparando para una gira promocional por todo el país de un libro llamado Martha Stewart Bodas, que iba a festejar la santidad del matrimonio americano y todo ese tipo de cosas. Pero las tensiones latentes en su vida doméstica estaban a punto de estallar. Justo en medio de todo aquello, su marido dijo, voy a salir a por café y pastas danesas, vuelvo enseguida, y jamás regresó. Marta estaba indignada. Andy la había dejado por una de sus ayudantes. Hubo ocasiones en que la vieron conduciendo su coche en busca de la mujer que estaba viviendo entonces con Andy y gritándole obscenidades y cosas de ese tipo. Marta tuvo un divorcio terrible. Se prolongó durante un par de años. Fue desagradable. Hubo muchos problemas y se estuvo cerca de la violencia. Marta fue una vez a su oficina de Nueva York y amenazó con arrojar una máquina de escribir a la calle, esa clase de cosas. Después de su ruptura en 1987, Marta centró su ilimitada energía en sus florecientes aventuras empresariales, pero también se granjeó la reputación de tener mal genio. De hecho cambió cuando consiguió el éxito. Se volvió menos tolerante con la gente y se hizo más impaciente. Es una persona que puede ser tremendamente ofensiva con sus empleados. Puede ponerse a gritar a todos los que tienen un radio de seis metros y empezar a lanzar cosas. Y cuando su amigo J.C. Suárez se vio sometido a una auditoría por parte del fisco, éste se quedó de piedra ante la respuesta de Marta. Recibí una llamada de Marta y resultaba que a ella también le iban a hacer una auditoría. Yo estaba asustado, pero ella no. Su actitud era la de alguien que piensa, les daré lo que yo quiera y cuando yo quiera si me apetece, y que se vayan al infierno. Su revista fue lanzada en 1990 y de inmediato fue un éxito. Pero su idea de un programa de televisión en el que apareciera ella dando consejos sobre temas como la poda de las rosas o cómo elaborar abono vegetal, dejó fríos a muchos ejecutivos de la tele. Le dije a Marta, ¿cómo vendemos ese programa en Detroit y Cleveland, donde la mayoría de la gente no tiene rosas y la mayoría de la gente no sabe de consejos sobre abono vegetal? Y la respuesta que me dio fue, sí, lo sé, pero los quieren. Entendía con toda claridad que su programa tenía que ver con las aspiraciones. Traigo una lista de la compra para reabastecer mi despensa. Los tomates secados al sol, que son tan importantes para muchos de mis menús y salsas, se llaman fumate en italiano. Marta creía que podía vender a los americanos un mundo de fantasía y perfección, vivieran donde vivieran. Y en un congreso de programadores de televisión, Marta demostró a sus seguidores que tenía razón. Marta tenía una cola de mujeres. En realidad de mujeres y hombres. Que daba la vuelta a la manzana. Todos esperando una oportunidad de conseguir un autógrafo y de estar con ella. Y entonces me di cuenta de que tenía una estrella. Marta Stewart Living debutó aquel año con unos índices de audiencia impresionantes. Su revista, libros y programa de televisión se convirtieron en un fenómeno de marketing que catapultó la marca Marta Stewart al interior de millones de hogares americanos. Pero había quien opinaba que Marta estaba creando una verdad a medida, que encajara en su nueva imagen de perfecta mujer americana. A lo largo de toda su carrera ha tenido un problema. Y ha sido hablar primero y pensar luego, cuando es demasiado tarde. Ella inventa hechos cuando los necesita. En 1996 contó a la revista McCulls que había tenido solo una hija, porque su marido enfermó de cáncer. Ella, más o menos, falseaba la verdad, porque, francamente, en la época en que Andy tuvo cáncer, que fue en la pierna y se libró de él, podía haber tenido 18 hijos. Fue durante un periodo en el que las mujeres, cabía esperar de ellas que la mujer perfecta por excelencia debía tener más de un hijo y hacer todas las demás cosas que un personaje como Marta Stewart puede hacer. Aquí tenemos a Marta Stewart. ¿Queréis saludar a Marta? A mediados de los años 90, con una exitosa revista, un programa de televisión y una serie de libros entre los más vendidos, Marta Stewart por fin había alcanzado el éxito con el que su esforzado padre solo había podido soñar. Él siempre dijo, intenta alcanzar las estrellas, y Marta lo hizo. Marta es realmente un género. Empezar sin nada y llegar a ser multimillonaria en poco tiempo. La gente tenía celos de Marta, decían, pero ¿cómo puede ser que esa muchachita de Nueva Jersey haya ganado tanto? ¿Qué fue eso? ¿Han dicho mil millones de dólares? La que una vez fue pobre Marta, estaba a punto de hacer su entrada en el deslumbrante mundo de los ricos y los superricos. Y créanme, ese mundo es más peligroso de lo que uno pueda imaginar. En octubre de 1999, la empresa de Marta Stewart figuraba en la lista de la Bolsa de Nueva York. Y el día en que el precio de las acciones subió como la espuma, Marta pasó a poseer mil millones de dólares. Era la culminación del típico cuento de hadas americano de pasar de pobre a rico. Ese fue realmente el pináculo de la carrera de esa mujer. En el transcurso de los 30 años que la llevaron a eso, pasó de modelo a gente de bolsa y de ama de casa a magnate multimillonaria de los medios de comunicación. La nueva riqueza de Marta le proporcionó un cofre del tesoro de llamativas posesiones. Poseía ya casas multimillonarias en Connecticut, East Hampton, Manhattan y la espléndida propiedad en Skylands, en Maine. Su riqueza también le dio acceso al exclusivo mundo de la alta sociedad de Nueva York, donde se la veía regularmente en las mejores fiestas de la ciudad. La escena social de Nueva York está llena de personas muy poderosas, ricas, influyentes y muy a menudo interesantes. Y ese es su elemento. Conocí a Marta en una fiesta veraniega en East Hampton. Me dijo que tenía en Maine una antigua capilla de su propiedad que había sido convertida en sala de conferencias y me preguntó si podría ir a hablar allí alguna vez. Le dije que estaría encantado y tres meses después, cuando fui a la capilla a dar la charla, tenía allí prácticamente a todo el pueblo para que me escucharan. Eso es ser una buena anfitriona. Pero eso de codearse con los ricos y famosos al parecer cambió a Marta. Antes de hacerse famosa, no sé, la invitabas a una fiesta en tu casa y venía, siempre. El ilustrador J.C. Suárez presentó a Marta a Jackie Onassis. Él fue testigo del vertiginoso ascenso social de Marta. Cuando se hizo más famosa, solía preguntar, ¿quién más va a venir? Y bueno, yo tenía que buscar a otras personas famosas a las que invitar para que cuando me preguntara quién iba a acudir, pudiera decirle, creo que va a venir Jackie o quien fuera. A mediados de la década de 1990, Marta empezó a aparecer del brazo de un conocido investigador médico convertido en hombre de negocios. Sam Waxall. Él es la fuerza más perversa que ha entrado jamás en su vida. Waxall había salido anteriormente con la hija de Marta, Alexis, 17 años más joven que él. Él le pagaba el alquiler y le daba dinero, ese tipo de cosas, pero a la larga puede decirse que se pasó de madre y acabó siendo una especie de mascota social, de caniche de Marta. Mucha gente le conocía porque siempre organizaba muchas fiestas, tenía un lote en el downtown, siempre había muchas personas atractivas a su alrededor, modelos, gente joven, gente famosa, a veces estrellas de cine. La verdad era que se trataba de otro nuevo rico a quien le apetecía gastar y dar fiestas. Creo que incluso Mick Jagger fue invitado. No era como ir a casa de Brooke Astor, no era como ser invitado por Jacqueline Kennedy Onassis. La empresa de Waxall, Imclone Systems, estaba preparando el lanzamiento al mercado de un prometedor fármaco contra el cáncer colorectal que mata cada año a 60.000 americanos. La gente creía que iba a hacerse muy rica con Sam, y Sam utilizó eso como recurso social, profesional y político para escalar dentro de la pirámide social. Lo que al parecer muchos no sabían era que cuando Sam Waxall entró a trabajar en la implacable industria farmacéutica, había sido despedido de tres universidades distintas en las que se habían cuestionado sus investigaciones. Pero el nuevo medicamento de Inclone prometía ahora hacer de Sam Waxall no solo un héroe de la medicina, sino un hombre muy rico. Ese verano en Southampton, donde los soplos bursátiles circulan como los entremeses, Sam Waxall era el centro del circuito social. No se podía hablar más de él, y él no podía sentirse más complacido. Pero tenía ese turbio pasado, ambicioso y poco ético. Una peligrosa combinación. A Marta también se la veía con un joven apuesto y mundano llamado Peter Vakanovich. Era 23 años menor que ella, pero compartía su interés por la alta sociedad y la buena vida. Hace unos 20 años que conozco a Peter. Solía verle mucho en compañía de su madre en el ballet. Definitivamente tenía aspiraciones, deseaba llegar lejos. Vakanovich había trabajado brevemente para Sam Waxall en Inclón a principios de los años 90. En 1994 pasó a ser agente de bolsa en Merrill Lynch. Llevaba la cartera de valores de Waxall e invertía el dinero de clientes femeninas especialmente acomodadas como Martha Stewart. Llegó a especializarse en gestionar las cuentas de mujeres de mediana edad con mucho dinero y sin nombres en sus vidas. Se le conocía como el paseador. Las llevaba a dar paseos. Después obtenía su dinero. Había visto a Peter Vakanovich en fiestas en Manhattan. Era popular, inteligente, ingenioso, bien parecido. Debo admitir que me caía bien ese hombre, pero creo que se metió en un buen lío con toda esa gente. La caída del mercado de valores en la primavera de 2001 había golpeado con fuerza a los inversores privados. Pero el amigo de Martha, Sam Waxall, era aún un valor en alza en Wall Street y en el circuito social neoyorquino. Inclón llegó incluso a los titulares de Business Week aquel verano con la noticia de que la Administración Federal para Alimentos y Fármacos se disponía a aprobar el medicamento de Inclón para uso general. Pero aquel mes de diciembre, Sam Waxall recibió el soplo secreto de que la FDA había dado marcha atrás y había decidido rechazar la solicitud de Inclón para su medicamento. El hombre de negocio se enfrentaba a una catástrofe financiera y al desastre social. Ese hecho amenazaba su negocio de tal forma que la perspectiva era hundimiento, no tenía ningún otro fármaco en particular. De repente el fabuloso mundo de Sam, las casas, los coches, los aviones, los viajes, los apartamentos, el arte, todo lo que había soñado en la vida lo tenía. Hasta que, de improviso, el gobierno cambia radicalmente de idea y dice no vamos a aprobar ese fármaco. El amigo de Marta, Sam Waxall, sabía que en cuanto se hiciera público el rechazo de la FDA, el valor de las acciones de Inclón caería en picado. Y la mañana del 27 de diciembre de 2001 pasó a la acción. Le llegó con anticipación la onda de que se iba a emitir el anuncio y vendió todas sus acciones o la mayor parte y además intentó endosar más acciones a su hija para que ella las vendiera en su lugar y que de ese modo no le pillaran. Fue como un misil lanzado directamente sobre el avión. Sam es el avión y está cayendo muy deprisa. Esa misma mañana de diciembre, mientras Sam Waxall caía sobre la tierra, su amiga Marta Stewart estaba literalmente volando alto. A 9.000 metros, en el avión de su empresa rumbo a México para pasar unas vacaciones postnavideñas. A la 1.30 tomó tierra en San Antonio para repostar. Y aquí fue donde comenzó todo el desastre. El destino de Marta Stewart iba a depender de lo que sucediera en los próximos cinco minutos sobre esa pista en San Antonio, Texas. Cuando se dirige a una escapada vacacional el 27 de diciembre de 2001, el avión corporativo de Marta Stewart hace un alto en San Antonio para repostar. Las llamadas telefónicas que ésta realiza desde el aeropuerto son la base del caso del gobierno contra ella. Este caso criminal se basa en mentiras. Mentiras al FBI, mentiras a la S.E.C. y mentiras a los inversores. Justo después de la 1.30 de la tarde, Marta comprueba sus mensajes. Su secretaria de Nueva York le dice que han llamado de la oficina de Peter Vakanovic esa misma mañana con una preocupante noticia. Sus acciones de Inclón están a punto de caer en picado. Marta recibió el mensaje y el núcleo del mensaje era que había que vender las acciones de Inclón porque su tendencia era la baja. Marta llama de inmediato a Vakanovic, pero está de vacaciones. Su ayudante, Douglas Fanwheel, vende las acciones de Inclón propiedad de Marta. Gracias a que se deshace de dichas acciones antes de que la FDA anuncie su rechazo al medicamento de Inclón, Marta evita una pérdida de unos 45.000 dólares. La parte esencial del caso del gobierno es que Marta recibió un soplo desde dentro aquella mañana de diciembre. Dijeron que Doug Fanwheel le informó de que Sam Waxall se estaba deshaciendo de sus acciones y por eso ella vendió. Pero iba a arriesgar Marta su fortuna de mil millones de dólares por 45.000. Para mí, eso no tiene ningún sentido. Se acusa a la señorita Stewart de mentir a funcionarios federales durante dos interrogatorios dirigidos por fiscales de mi equipo, agentes del FBI y abogados de la SF. Cuando los fiscales preguntaron a Marta Stewart por qué había vendido sus acciones, ella declaró que había emitido una orden de pérdida limitada, de mutuo acuerdo con su agente de bolsa, para vender las acciones de Inclón si caían por debajo de un precio determinado. Ella dijo que había tomado esa decisión basándose únicamente en un acuerdo en el cual si las acciones quedaban por debajo de 60, vendía. El amigo de Marta, Sam Waxall, al final fue condenado a siete años de cárcel por deshacerse de sus acciones de Inclón aquel día de diciembre. Y los fiscales creían en ese momento que Marta también había infringido la ley. Ellos creen que cuando Marta se entrevistó con ellos les mintió con respecto a la creación de la orden de pérdida limitada y eso es en realidad lo que tiene el gobierno tan exaltado en relación a este caso. Es totalmente posible que en ese momento le viniera de repente a la cabeza y lo anunciara. Existía una orden de pérdida limitada a 60 dólares, él tenía que vender. En el centro del caso del gobierno contra Marta Stewart se halla el joven ayudante de la gente de bolsa Douglas Fanwell de 26 años que trabajaba en Merrill Lynch. Su jefe Peter Bakanovich estaba fuera de la ciudad y fue el quien llevó a cabo la venta de las acciones de Marta. Él puede hablar sobre conversaciones directas que asegura haber mantenido con Marta Stewart y Peter Bakanovich sobre por qué debía vender sus acciones. Por eso es un testigo clave en este caso. En Merrill Lynch Doug Fanwell era un pececito en un gran estanque. Al principio corroboró la versión de Marta sobre la orden de pérdida limitada pero solo hizo falta una ligera presión por parte de los federales y de repente tuvo una gran historia que contar. Fanwell declara ahora que el verdadero motivo por el que Marta vendió sus acciones fue que él le había dicho que su amigo Sam Waxall se estaba deshaciendo de las suyas aquel día. Contradijo la explicación que Marta Stewart había dado a las autoridades. Aparentemente Fanwell confesó a la acusación que había sido sobornado por Peter Vakanovich para que corroborara la versión de Marta sobre su supuesta orden de pérdida limitada. Según el gobierno se le prometieron vacaciones adicionales entradas para el teatro o alguna pequeña cantidad de dinero para que confirmara la historia. Eso los federales lo consideran conspiración para obstruir a la justicia y esa es la razón por la que Marta es juzgada. En lugar de darles una historia ella les dio una historia y media. Lo que tenemos aquí es un ejemplo en el que el encubrimiento en sí era peor que el delito. Es como el Watergate ¿sabe? Te pillan y entonces empiezas a mentir y se acabó estás perdido. A Marta Stewart y a su agente de bolsa se les imputan nueve cargos de engaño conspiración para obstruir a la justicia y fraude bursátil. Es una tragedia que habría podido evitarse si esas dos personas se hubieran limitado a hacer solo lo que los padres llevan siglos enseñando a sus hijos. Aunque estés en un aprieto mentir no es la salida. Mientras veía a Marta en televisión aquel día lluvioso avanzando entre la multitud de periodistas no pude evitar pensar que los federales experimentaban un gran placer al hacerle pasar por aquel embarazoso calvario. Parecía que la perspectiva de destruir una leyenda americana los estaba convirtiendo en bravucones. También era una jugada muy arriesgada para el gobierno. Decidieron hacer frente a uno de los rostros más reconocibles de la empresa americana actual alguien que en gran medida es un símbolo para muchas mujeres de este país porque probablemente es la empresaria femenina más famosa de todos los Estados Unidos. En junio de 2002 seis meses después de la controvertida venta de sus acciones de Imklon Martha Stewart se enfrentó a su primer interrogatorio en un insólito lugar durante su espacio habitual de cocina en el programa de la CBS Early Show. El último giro en esta historia es el hecho de que tu agente de bolsa ha sido suspendido de Merrill Lynch lo que parece haber centrado aún más la atención en ti dentro de toda esa situación de la venta de tu parte de las acciones de Imklon en 27 de diciembre. ¿Te preocupa que lo que él hizo pueda complicarte aún más las cosas a ti? Pues una vez más no tengo nada que decir sobre el tema. Sinceramente no estoy autorizada para hacerlo y como he dicho creo que todo esto se resolverá en un futuro muy próximo y seré exonerada de todas esas ridiculeces. Yo vi ese programa en mi apartamento de Nueva York. Martha apareció para preparar ensalada de col y fue acorralada con preguntas sobre el caso. Sus respuestas empuñando un cuchillo al intenso interrogatorio de Jane Clayson fueron de un gran dramatismo. Para alguien acostumbrado a tenerlo todo controlado dicha aparición debió suponer una tortura. Y solo quiero centrarme en mi ensalada. Y aquel gesto de ensañarse con la col representó claramente el increíble nivel de frustración que sufría. Martha, la niña prodigio, estaba frustrada. Aquel mes de enero su agente de bolsa Peter Vakanovic había presentado un documento que según él reforzaba la versión de Martha sobre el motivo por el que vendió sus acciones de Imclun. Pero el gobierno no se lo tragaba. Lo que dicen es ha intentado crear pruebas amañadas, nos ha mentido y es culpable de obstrucción a la justicia y de eso la vamos a acusar. El discutible documento es una hoja de trabajo de Merrill Lynch que detalla las acciones de Martha. El papel ha sido marcado por Peter Vakanovic en bolígrafo azul. Sus garabatos incluyen la nota arroba 60. Vakanovic dice que eso fue añadido antes del día de diciembre en el que Martha vendió sus acciones de Imclun y que corrobora la versión de Martha sobre la orden de pérdida limitada. La hoja de trabajo de Peter Vakanovic sería una sólida corroboración si fuera genuina. Pero el gobierno dice que Vakanovic amañó los libros en favor de Martha y añadió la anotación crucial tras la venta de las acciones. Hizo esa anotación en bolígrafo azul una vez iniciada de la investigación como parte de su plan con la señorita Stuart para encubrir el verdadero motivo de su venta de las acciones de Imclun. Douglas Van Will ahora dice que no tenía noticia de ninguna orden de pérdida limitada. O sea que el polémico documento puede jugar un papel central en el juicio de Martha Stuart. Van a intentar argumentar que el jurado debería deducir que eso fue algo que se anotó después de los hechos para contribuir a corroborar esa historia que de hecho nunca fue cierta. El jurado de Martha Stuart casi con seguridad habrá oído hablar de un testigo experto que puede testificar que la tinta usada en la hoja de trabajo es diferente a las otras marcas realizadas en tinta azul. Robert Currans forma parte del puñado de expertos en tinta del país. Para ilustrar que cada tinta es única marcó un documento de prueba con dos bolígrafos distintos. Después trazó diminutas muestras para compararlas. La tinta se diluye con un disolvente después se sitúa sobre una placa especial que permite que los distintos componentes químicos de la tinta se separen. Es muy evidente que tenemos dos tintas diferentes. Con la habilidad de un cirujano o de un detective Currans revela la distinta identidad de las tintas. Es parecido a una huella dactilar porque cada fórmula diferente de tinta es única y si se puede demostrar esa singularidad jurado ellos podrán entender que se hallan frente a dos tintas diferenciadas. Pero los abogados de Marta están dispuestos a atacar esta clase de testimonio. Demostrar que esa tinta es de un bolígrafo distinto no es lo mismo que demostrar que la nota fue añadida en fecha posterior. ¿No se le ha quedado nunca un bolígrafo sin tinta durante una reunión? ¿No se ha sentado nunca a repasar sus notas y ha añadido algo sobre la marcha? Los abogados de Marta también están dispuestos a apuntar con sus armas al ayudante de la gente de bolsa convertido en pájaro cantor Douglas Fanwheel. Todo el futuro de Marta podía depender de la credibilidad de su testimonio. En junio de 2002 Fanwheel y Vakanovich fueron suspendidos de Merrill Lynch. En octubre de ese año Fanwheel se declaró culpable de un cargo atenuado a delito menor por aceptar prebendas a cambio de guardar silencio sobre las transacciones bursátiles de Marta. Podía haber sido acusado de lo mismo que fue acusado ella obstrucción a la justicia los abogados de Marta sacarán el máximo partido diciendo hasta qué punto es creíble el testimonio de ese chico. Pero describir a Fanwheel como un embustero en serie quizá no resultase tan fácil. A principios de los años 90 en Bennington College Fanwheel se había granjeado la reputación de ser definido e idealista. Cuando murió Kennedy fue la muerte de la esperanza. Diría que Douglas es uno de los cinco mejores alumnos que he tenido en los 15 años que llevo enseñando. El profesor Mark Lendler sospecha que su ex alumno causará muy buena impresión al jurado. Verán a una persona que es muy inteligente considerada elocuente sensible. Quizá la acusación más controvertida contra Marta es que participó en un fraude bursátil. Ese cargo contra ella también implica la pena de prisión más larga. un máximo de 10 años. Al dar repetidas explicaciones detalladas y fraudulentas de su venta de las acciones de Inclón defraudó a los compradores y vendedores de acciones de su propia empresa. Los fiscales dicen que al declarar que tenía un acuerdo previo para vender sus acciones de Inclón Marta embaucó a los que invirtieron en su propia empresa y que mintió en un intento por evitar que esas acciones cayeran también. En otras palabras sus protestas de inocencia pasaron a ser de por sí la base de un delito. Tienen que estar bromeando. Dice que es inocente y eso ahora es también un delito. Cada vez va apareciendo más y más que los federales están dispuestos a crucificar a Marta solo porque es famosa. El uso que hace el gobierno de la ley de fraude bursátil es extremadamente inusual y puede dar a los abogados de Marta munición suficiente para rebatir todas sus pruebas. Si puedes llenar de agujeros esa acusación esta se derramará sobre los cargos de obstrucción a la justicia porque como abogado defensor si consigues encontrar debilidades normalmente te interesará poner énfasis en esas debilidades con la esperanza de que las debilidades se desborden. Marta Stewart está metida en un tremendo lío. Se trata realmente de un caso a cara o cruz. Si gana este caso tiene ante sí un futuro brillante. Si la condenan será el fin definitivo de su carrera profesional. Cuando la hora del enjuiciamiento se aproxima todas las miradas están puestas ya en el Palacio de Justicia Federal de la zona sur de Manhattan donde quizá no sea Marta Stewart la única juzgada. Yo diría que una grandísima parte del asunto de la escandalosa ola de delitos de guante blanco de los años 90 se va a decidir y a zanjar con arreglo a lo que le suceda a Marta Stewart. Los fiscales que finalmente presentaron cargos criminales contra Marta Stewart hicieron una audaz declaración. Marta Stewart está siendo juzgada no por quien es sino por lo que ha hecho. Pero para algunos esa explicación no suena a cierta. En mi opinión es indudable que el hecho de que ella sea Marta Stewart es el motivo por el cual el gobierno está actuando en este caso con especial celo y rigor. Es posible que el verdadero crimen de Marta haya sido haberse embrollado en esa supuesta tapadera en el momento preciso en que la reputación de Wall Street se había maleado. Los verdaderos maleantes Enron, Worldcom y otros violaron la ley y a sus accionistas y empleados les costó millones. A mí me parece que Marta no se encuentra ni por asomo dentro de esa categoría. Los fiscales del gobierno no ignoran el hecho de que si se condena a Marta Stewart la repercusión va a ser tremenda y va a suponer una enorme publicidad para ellos. La cuestión es ¿hay algo improcedente en eso? Enfrentarse a una celebridad como Marta Stewart puede ser hacer un buen uso de los limitados dólares de los contribuyentes dejando bien claro que los trapicheos bajo mano no son aceptables en ningún caso. Al juzgar a alguien en una posición muy destacada transmiten un mensaje a millones de personas de la calle que pueden estar planteándose cometer un delito similar es por eso por lo que los fiscales han decidido a por Marta Stewart. Pero la severidad de los cargos del gobierno y las posibles consecuencias de la condena de Marta un negocio arruinado y hasta 30 años de cárcel son extraordinarias. Existen muchos individuos realmente codiciosos que han sacado cantidades ingentes de dinero sin precedentes de los bolsillos de personas trabajadoras. Pero no sabemos quiénes son en realidad esos individuos en cambio sí sabemos quién es Marta Stewart fue ella quien hizo eso. Marta se ha convertido en el símbolo de la mala conducta en los negocios. Y tras meses de especulación sobre si Marta Stewart había traficado con información privilegiada cuando por fin presentaron las acusaciones los fiscales no llegaron a acusarla de tráfico de información privilegiada. Es una acusación mucho más difícil de demostrar en cambio obstrucción a la justicia es algo muy claro muy sencillo para que un jurado la entienda. Y es posible que ese golpe no dado haya proporcionado a los abogados de Marta su más sólido argumento. Debajo de todo aquello ella no había cometido ningún crimen no tenía nada que ocultar cuál era su móvil quizá vergüenza pero la vergüenza no es ningún crimen. Marta Stewart podía llegar a ver una prisión federal por dentro. ¿Qué clase de impresión causaría en el jurado? Va a presentarse como una mujer guapa encantadora y vulnerable que ha sido embaucada por conocidos amigos y agentes de bolsa y va a seducir al jurado. Una de dos o el jurado le va a gustar la acusación y va a decir mira lo que han hecho o se va a quedar horrorizado por lo que ha sucedido y después si es el caso quizá consideren a Marta más víctima que villana. Marta Stewart construyó un imperio alimentándonos con un mundo de ensueño y perfección pero sus problemas legales sugieren que esa perfección es siempre una fantasía. Ahora estamos viendo que en realidad es un ser humano con los defectos de cualquier ser humano y no la perfecta mujer americana. Y el glamuroso mundo que Marta compró con su riqueza quizá resulte ser también una ilusión. La gente a la que frecuentaba Marta incluido Sam Waxall y otros trepas sociales no eran verdaderos amigos porque al final la degradaron con esa actitud machista de sentirse superiores. Si te cansas de cocinar puedes salir al jardín y cultivar una planta. Si te cansas de cultivar la planta puedes ir a hacer piragüismo. Se produjo un cierto regocijo en los círculos sociales de Nueva York cuando tal como lo describió un periodista la pequeña doña perfecta se cayó de bruces. Al principio se decía el puchero de Marta se ha desbordado esta vez ha dejado la cocina hecha un desastre ¿cómo va a limpiar todo esto? Pero una sobria realidad se ha impuesto incluso entre sus más duros críticos. Todo el mundo sabe tanto el gobierno como la prensa o usted o yo que ella no lo planeó que se vio atrapada en aquella coyuntura pero nadie fue despedido nadie perdió dinero nadie salió perjudicado y en definitiva no es una enemiga no es una enemiga pública y tras pasar meses en la estacada de los medios censurada duramente como malvada de Wall Street el jurado podía decidir simplemente que Marta Stewart ya había soportado bastante. Gran parte de lo peor ha sucedido ya en lo relativo a daños en su carrera sus acciones prácticamente se han hundido. En Natalie, Nueva Jersey donde Marta había sido recientemente instalada en la galería de famosos local algunos de sus excompañeros de clase han emitido ya un veredicto. Todos apoyamos a Marta y opinamos no sé si será la palabra adecuada o no que la están machacando. El destino de una de las mujeres más poderosas de los Estados Unidos y la verdad sobre lo que sucedió aquel día de diciembre quedarán en manos de 12 ciudadanos de Nueva York. Yo no lo sé y usted tampoco pero Marta sí lo sabe y Peter Bakanovic y al jurado y al juez les va a tocar resolver esto. Marta pasó más de cinco meses en una prisión federal de Virginia Occidental antes de su puesta en libertad en febrero de 2005. No me sorprende oír que fue una reclusa modélica y que se llevaba muy bien con todas las demás presas. Marta siempre fue una luchadora y ahora también se ha ganado el título de superviviente. Dominic Dune para la Televisión Judicial.